Es el pensar cómo se pueden implementar exiles nuevos, quizás más cómodos, o que sean más sostenibles. ¡Gracias! Mi mamá y mis hermanos, peor ya los que sabían, los que me enseñaron a hilar. Pero eso hace muchos años, ya tengo 70. Muchos años y largo. ¡Gracias! La moda tiene que ser así. La moda tiene que funcionarse. Tiene que resaltar los valores, las raíces nuestras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!